Un día a invitar a mi novia a bailar a la pachanga Un día a invitar a mi novia a bailar a la pachanga Y allí estuvimos bailando y jugando piscinaña Y allí estuvimos bailando y jugando piscinaña Y allí estuvimos bailando y jugando piscinaña Y allí a mi novia es feliz Si jugamos piscinaña Y allí a mi novia le gusta Que juguemos piscinaña Que se siente muy contenta Si jugamos piscinaña Cuando yo la invito a bailar a la pachanga Y si yo la invito a cine Ahí jugamos piscinaña Cuando vamos a piscina Ahí jugamos piscinaña Y donde quiera que vamos Ahí jugamos piscinaña Piscinaña Música 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 Y que bueno que pasé Con mi novia en la pachanga Y que bueno que pasé Con mi novia en la pachanga Y toda la noche estuvimos Ahí jugando piscinaña Y allí a mi novia le gusta Que juguemos piscinaña Que se siente muy contenta Si jugamos piscinaña Música Música Y que bueno que pasé Con mi novia en la pachanga Y que bueno que pasé Con mi novia en la pachanga Y toda la noche estuvimos Ahí jugando piscinaña Y allí a mi novia le gusta Que juguemos piscinaña Que se siente muy contenta Si jugamos piscinaña Música 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 Música